¡Hola, hola! En el vídeo de hoy quiero mostrarte cómo puedes hacer un jarrón reutilizando un envase de plástico o un vaso. Lo primero que vas a necesitar es un vaso de plástico como este. Es bastante grande y si no lo consigues igual puedes utilizar un envase de plástico, no hay problema. También vas a necesitar un globo que tienes que llenar lo suficiente como para que entre dentro del vaso. No es necesario llenarlo mucho, solo tiene que sobresalir un poquito como te muestro en el vídeo. Que se quede sujeto al ponerlo de esta forma. Después voy a utilizar papel kraft. Si no tienes de este tipo puedes utilizar papel de periódico. Lo que vamos a hacer es cortarlo en trocitos y cubrir por completo tanto el globo como el vaso. Para ello utilizaremos cola blanca, que la puedes diluir un poquito con agua. Hay que dar varias capas dejando secar bien entre una y otra. Cuando ya esté totalmente seco vamos a explotar el globo. El siguiente paso es redondear el hueco donde estaba el globo. Para ello ayúdate de algún objeto redondo. Ahora vamos a darle un poquito de volumen al cuello del jarrón. Utiliza una tira de cartón y únelas de esta forma. Luego esta tira vamos a cubrirla también con papel de periódico o papel kraft y con cola blanca. Deja secar todo muy muy bien y ya tienes listo el jarrón para decorarlo. Como ves es muy fácil. Yo lo he decorado de esta forma. He utilizado una lámina para hacer decoupage y pinturas acrílicas. Primero marco el contorno de la figura que quiero poner y voy a pintar justo este borde, este contorno de color blanco y el resto de otro color. Lo que después hice fue pegar la lámina con cola blanca. Me ayudé de un plástico para que quedara bien lisa. Y a continuación lo que hice fue integrar el dibujo al resto del jarrón. Tú puedes decorarlo como más te guste. Esto es solo una idea. Como ves es muy sencillo hacer este tipo de jarrón. No necesitas ninguna plantilla. Y por último le di una capa de barniz a todo el jarrón. Son unos jarrones muy pequeños. El mío mide unos 20 centímetros de alto. Esta medida va a depender del envase que utilices y del tamaño que le des al globo. Espero que te haya gustado esta idea de decoración. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡ room duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.